Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luke Cerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el octavo episodio de Minecraft en un solo bloque Y bueno, vamos a poner por aquí la musiquita, por supuesto que sí Y pues nada, en este episodio la verdad es que vamos a estar subiendo un poco de fase Como dije en el anterior episodio voy a estar haciendo una sesión de videos Por lo cual este es el segundo video de esta sesión No sé cuánto más voy a tener que hacer, pero bueno, espero que con 5 o 6 ya lo tenga Y pues nada, la serie se va terminando, ¿vale? Aún debemos estar a mitad de serie o algo así Y pues bueno, decir que esta serie es un poco una de las series que menos apoyan tenido ¡Ojo! Siguiente fase, perfecto Pues eso, esta serie ha sido una de las que menos apoyan tenido En las cosas como son, también tampoco hay mucho que ver Pero bueno, la canción está movidita Tampoco hay mucho que... o sea, no hay mucho que ver A ver, o sea, el mapa es lo que es Y pues no sé, se puso de moda y yo empecé a jugarlo Y pues nada, ahora ya que estoy pues lo termino, ¿no? Y pues nada, lo que sí, pues ya lo dije en el anterior episodio Muchas gracias por el apoyo, ¿vale? De verdad Yo sí que es verdad que estoy currando como un desgraciado O sea, estoy subiendo más videos que nunca Pero ya casi estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Somos... Ay, medio millón de suscriptores, que tonto soy Medio millón de visitas Ya tenemos 483.000, creo Y pues nada, muchas gracias Y... jolín, pues eso es bastante guay Aunque bueno, también os digo que esas 480.000 visitas Pues yo habré recibido 0€ Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer, ahí está, el cubo La verdad es que esos... Más o menos 482.000 visitas Serían unos 170€ 150€ O incluso más, ¿eh? Yo estoy tirando por lo bajo Pero sería más o menos eso 170€ Y yo creo que... jolín, con 170€ Podría hacer bastantes cosas, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo Hay que fastidiarse, ¿vale? Y pues por suerte dentro de poco Voy a hacer una serie que se llama Bueno, cómo ganar dinero en Minecraft Ya he grabado el primer episodio Creo que lo dije ya en el anterior episodio De Minecraft en un solo bloque Pues ya he grabado el primer episodio De... pues eso De... de cómo conseguir dinero en Minecraft La verdad es que aún no tengo que editar Sinceramente Pero bueno, es que ahora estoy un poco ajetreado, ¿no? Estoy un poco... Tengo el horario un poco lleno Debido a que estoy subiendo pues 3 vídeos al día Y quiero asegurarme de subir los 3 vídeos al día Porque obviamente no solamente hago esto Ni mucho menos Pero... pero bueno En fin Es que tampoco hay mucho más que decir Sinceramente Vamos a estar mirando por aquí Eh... y ordenando cositas Me da gracia tener un cofre con solo esto La verdad O sea... No sé Quería... o sea Lo que estoy haciendo ahora Es un poco terminar la granja Que en el anterior episodio pues... No... no lo terminamos Bueno, es que llevo un par de episodios Intentando conseguir agua para Wondering Trader Y justo con esta nueva fase Que me ha dropeado agua Pues hemos conseguido agua infinita Por lo cual ya podemos hacer la granja Pero bueno Eh... vamos a romper esto tal que así Ya os digo El mapa da mucho más juego De lo que yo estoy haciendo ¿Vale? Pero no quiero hacer una serie De aquí de 25 episodios Por hacerla Porque ya os digo Como que la serie no tiene mucho apoyo Pues vamos a ir a rushear un poco ¿No? Ya... ya os lo digo Entonces nada Vamos a rellenar esto por aquí Si tuviera más... Eh... más apoyo Pues sí Eh... haría más episodios Obviamente construyendo Y haciendo cosas así Pero como no lo tiene Pues habrá que fastidiarse Entonces nada Construimos esto por aquí Perfecto La granja ya casi está Esto es... Luego coger un poco de agua Unos cuantos carteles Y ya tendríamos la granja Aunque bueno Deberíamos estar dentro del rango Para que la granja produciera Pero bueno No pasa nada O sea yo el spawner Ya lo he colocado Por lo cual no puedo No puedo ya hacer nada Vamos a mirar esto por aquí Perfecto La verdad es que Tenía bastantes ganas De hacer un mapa Así... Un mapa sería Ojo le doy al esqueleto Madre mía Tenía ganas de coger un mapa Y hacerme... Montarme una serie Y pues al final Lo he hecho Ya sé que he jugado Algunos mapas Pero no han tenido Vario apoyo Y... Demasiado apoyo Perdón Y este mapa en concreto Pues yo creo que Sí que ha tenido Mucho apoyo La verdad es que ahora mismo No recuerdo cuál es el vídeo Con más visitas De este... De esta serie ¿Vale? Pero... La verdad es que... Bueno Bueno no estoy seguro No estoy seguro Eh... O sea Sé que algunos Han tenido bastante apoyo A nivel de que... Han pasado las 100 visitas Y tal Y eso mola muchísimo Porque antes no... No conseguía 100 visitas Pero ni de broma Pero si mal no recuerdo El primer episodio Es el que más apoyo tuvo Y tuvo como 350 O algo así La verdad Una brutalidad Y luego los siguientes episodios Tuvieron 100, 100, 100 Y ya cuando empecé a subir 3 vídeos al día Eh... Pues empezaron a bajar A nivel de que... Tienen 50 visitas O 60 ¿Sabes? O sea... Nada que ver con lo del principio De 300 a 60 Para que veáis un poco Eh... Cómo va... Cómo va YouTube Y cómo de maravilloso es Así que... Nah Eh... Obviamente series como Farentech Y tal Pues siguen teniendo mucho apoyo Eh... Estoy súper contento De hacer estas series Ya os lo digo Y aunque no tuvieran apoyo Bueno por ejemplo esta No tiene demasiado apoyo Vamos a ser sinceros La sigo... La sigo grabando Porque al fin y al cabo A mí me encanta hacerlo Y pues yo lo voy a seguir haciendo Por supuesto que sí Lo que sí Pues dentro de poco Voy a tener que dejar De subir 3 vídeos al día Eso te den lo claro En plan dentro de... Bueno Ya veré cuánto aguanto La verdad es que ahora Creo que llevo solo Este es el tercer día Y... Y este va a ser el cuarto O sea cuando suba este vídeo Va a ser el cuarto Seguramente que lleve 3 vídeos Eh... Cada día Y no... Y dudo que aguante demasiado más Porque... Tampoco es cuestión aquí de... O sea simplemente era para probar Un poco como... Como iría el canal No... No ha sido algo brutal Eh... Pero ha mejorado No ha sido algo brutal Pero ha mejorado Y pues lo tendré Lo tendré en cuenta Simplemente para... Para futuros... Eh... Para futuros... Semanas en las que Tenga tiempo libre Entonces... Venga Vamos a dejar este disco por aquí Me encanta lo del tocadiscos Así no voy a tener que editar Ningún vídeo Eh... Sí Me podéis... No explotes creeper Me podéis llamar vago Y todo lo que vosotros queráis Pero es la... La verdad O sea ya no voy a tener que editar vídeos Y pues nada Si conocéis algún mapa así Que pueda jugar Yo... Pues... Eh... En otros tiempos Pues me lo decís Que estaría bastante guay O sea He visto bastantes mapas Así en plan Un poco raros La verdad O sea O sea sí Mapas raros no Pero es que como que Mapas de parkour Como que no quedan demasiado bien O sea La verdad He visto mapas de Hombres lobos De bases survival Eh... De... Bueno De carreras de botes Aunque si lo juego solo Pues no tiene mucho sentido Eh... También he visto un mundo Eh... Plano De esmeralda Que tampoco le veo yo Mucho sentido No sé He visto bastantes cosas Ahora no me acuerdo demasiado Pero jolín Eh... O sea Teletra con Con lo que he estado viendo He estado probando Unos cuantos mapas Y por lo que se ve La gente No sé Eh... Sube por subir O sea Ya os lo digo Pero bueno No pasa nada Eh... No pasa nada Porque Dentro de poco Os enseñaré Una cosa Una cosa que Para todos esos mapmakers Que sois un poco Unos cuantos Y pues poca Sois un poco Mmm ¿Sabes? Eh... No os No os diré nada malo Pero como que Mmm ¿Sabes? Un poco Un poco Lo pilláis ¿No? Vale Pues venga Prosigamos Estoy rellenando esto Porque lo que quiero hacer Es un nivel más Para poder poner Esta agua infinita Y poder Eh... Hacer pues eso Agua Agua infinita Pero ponerla Por encima ¿Sabes? Y pues eso Lo que si que vi Es que hace poco Un tío me ve O un tío Un suscriptor me Me pidió Que subiera mapa CTM Vale Está muy bien Que pidas mapa CTM Pero el problema Es que no hay O sea No hay mapas CTM Que valgan la pena O sea Yo... Bueno Yo he jugado Algunos mapas CTM Que están bastante Bastante guays Y... Y ya está O sea Tampoco hay mucho más Yo he jugado Dos o tres mapas CTM Y los demás Ya es que ni funcionan O sea Últimamente la gente Como que subir mapas Como que no ¿Sabes? Es algo triste También hay que decir Que la gente Que sube mapas Actualmente Pues tampoco Tienen demasiado apoyo O sea He visto mapas Que tranquilamente Te podrán llevar 10 horas Y pues que tengan Yo que sé 30 descargas Pues como que no ¿Sabes? Y es algo un poco Un poco triste Pero también Hay que saber Cómo manejar esto Porque Bueno Es algo Es algo evidente Yo lo que pensé Era Bueno No voy a decir Lo que pensé No Da igual Iba a decir una cosa Sobre los mapas De empezar a crear mapas Pero Nada Es que me lleva Muchísimo tiempo Y para nada Voy a hacerlo No lo recomiendo No sale rentable Prefiero Prefiero crear contenido Para vosotros Así que Nada Lo que sí Pues nada Estaba pensando En esto de crear mapas Lo que sí que vi Es que recientemente Uno de los youtubers Que miro yo Que es Rich Ha subido Sunset Dreams No lo voy a jugar Porque no tengo Minecraft Java O sea Sí que lo tengo Pero me va bastante mal Y pues no lo voy a No lo voy a jugar Porque O sea Ya él mismo ha dicho Que los requerimientos Son bastante altos Y pues ponerme a jugarlo Como que no tiene Mucho sentido ¿No? Además que Ponerme a jugar A Minecraft Java Primero que ya Por sí solo Ya el juego Me va a ir así Lentito Como para Ponerme aquí Un mapa Que vaya súper Chetao ¿No? O sea Como que no Vamos a poner Esta música Venga O sea Como que no Tiene mucho sentido No sé si lo pilláis Pero bueno Vamos a hacer por aquí Esto Perfecto La granja Ya casi está Perdón Me ha dado hipo Espero que no me dé más Ojo Estos Acaban de aparecer ¿No? O me lo parece a mí No sé No tengo ni idea Espero que acaban O sea Seguramente acabarán de aparecer Vamos a recargar la ballesta Lo disparo Perfecto No te me acerques A ver Tirito Y madre mía He esquivado la bala Y tengo el efecto este de mierda Perfecto Bad omen Que lo tenía ya En otras versiones No sé por qué se me había quitado O sea No sé si se me ha quitado No le puedo disparar a través Eh Pues nada Minaré esto Ya está Si no le puedo disparar a través No sé por qué se me ha quitado el bad omen Si creo que antes ya lo tenía Pero Pero bueno Eh Cosas de ser un ping Un pringado ¿Sabes? O sea Al fin y al cabo Eh Es lo que tiene Eh La recompensa de subir tres vídeos al día Pues eso No puedo disparar a través de A través de vallas Venga Matamos a este Y ojo ballesta Pues nada Ya os digo En este mapa Eh Mucha basura veo yo Eh Mucha basura me dan Y Es algo que No me mola demasiado Porque al fin y al cabo Eh Se O sea Se llena todo de mierda Y es algo que no me No me termina de convencer Pero bueno O sea Al fin y al cabo Hay que joderse El mapa es así Y Claro También hay que pensar Que yo estoy haciendo el mapa Como para Para rociarlo ¿No? Al fin y al cabo El mapa Dudo que Dudo que Este pensado para ello Y Pues nada Eh O sea De verdad Dudo que Dudo que el mapa Este pensado para empezar a minar Y pasar de todo Ampliamente Yo sinceramente No lo No lo haría así Pero bueno Eh O sea Yo haría el mapa Como Como tal y Tal y lo ha hecho El creador O sea Yo lo haría Exactamente así ¿Vale? En plan Ir Y que se regenere El bloque Y tal Y tú vas minando Y los recursos que te dan Los puedes usar para construir Y bla 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 Mola bastante La verdad Porque la mayoría de recursos Son para construir Y pues si me pusiera en serio Como he dicho anteriormente Eh Si me pusiera en serio Pues al final Podría tener una isla Bastante chula Además que te puedes hacer Un generador de piedra Y hacerte un skyblock gigante No sé Yo creo que Que mola Bastante Pero claro Evidentemente No No me lo puedo Permitir Eh No puedo permitir Este gasto de tiempo Pues no me sale rentable ¿No? Pero bueno Eh Simplemente deciros Que En futuros vídeos Vais a ver proyectos Gigantes Eh Pero gigantes En plan Proyectos Realmente Grandes Que ni yo me los esperaba Hace O sea Me lo dices Hace dos semanas Y Te digo No Es mentira O sea No te voy a hacer esto No Nunca lo he pensado Pero Jolín Este verano De verdad Va a ser Muy pero que muy guay O sea Ya estoy empezando A preparar vídeos Eh La serie de Cómo ganar dinero En minecraft Es literalmente de verano Y pues no sé Empezar a Empezar a Crear Lo que sería Pues estas cosas Ya Estos vídeos Ya desde tan temprano Pues es algo que me Que me mola bastante Y que me motiva Y pues simplemente Espero que estéis suscritos Para ese Para ese rato ¿Vale? Para ese tiempo Porque la verdad Es que Va a molar Va a molar Va a molar mucho O sea Yo os lo digo Va a molar mucho Yo O sea No sé Yo creo que va a molar mucho más Que este mes Que hemos estado subiendo Skyblock Porque Sí Sí Es que no os quiero hacer spoilers Porque Quiero dejarlos con el hype Pero de verdad Van a ser series Que en cierto modo No me llevan mucho tiempo En cierto modo Repito Comillas Comillas Me llevan muchísimo tiempo Pero claro Si los hago Desde tanta antelación Pues al fin y al cabo Tampoco me van a Me van a ser tan difícil ¿No? En plan Subirlas y Llevarlas a A tiempo Subir un vídeo diario Y tal Pues no No me va a ser tan difícil Pero claro Si lo hiciera todo En directo Se podría hacer Porque al fin y al cabo La serie se tiene que poder hacer Porque Representa que lo tenéis que Poder hacer vosotros Por ejemplo La serie de como ganar dinero En minecraft Si no la puedo hacer yo En un mes Pues como narices Lo vais a hacer vosotros ¿Sabes? Al fin y al cabo Está pensado para que vosotros Lo hagáis Y pues vosotros Lo podéis hacer perfectamente Yo lo he hecho O sea Si yo lo he hecho Sin siquiera dedicar El 100% de mi tiempo Vosotros ya Madre mía Si tenéis una de tiempo libre Estáis todo el día Hablando por Discord Es broma Bueno Es broma no Hablando de mi server de Discord Uniros ahí ¿No? O sea ¿Qué tal? Nos empezamos a unir O vamos a esperar aquí Tres años Tío Es que de verdad O sea Yo no entiendo esto En fin Bueno El vídeo se está empezando a terminar Y voy a tener que empezar A grabar el segundo Yo solamente digo Yo solamente digo eso Pero bueno Una cosa que estuve pensando Es de crearme Una cuenta de Twitter O sea Otra más de la que ya tengo Crearme dos Porque soy así De puto amo Crearme dos Y No sé No sé si Hacerlo ¿Diréis para qué? Bueno Para futuros proyectos Y creo que lo voy a hacer Creo que esa cuenta Va a ser un poco En plan Es que no sé si hacerlo De verdad Bueno Da igual Tampoco sé por qué Estoy diciendo esto Si al fin y al cabo No podéis saber De qué lo estoy haciendo O sea Para qué lo quiero Así que nada Tampoco os lo voy a decir Venga Vamos a dejar todo esto Aquí dentro de los cofres Al final ¿Veis? Se me está llenando El inventario de ballestas Tío Esto no mola No me mola Tío Vamos a picar 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 madera Con un pico Tío Recolectando madera Con un pico Ya tengo Ya tengo El nombre del vídeo Nada Es broma Es broma No voy a ser tan cabrón Aunque el último vídeo Tuvo un hombre De No sé Que de un panda Que me coge la comida Panda enfadado Me coge la comida Creo que era Que es como Tío Puedes ser más cutre Por favor En plan Te lo pido Te lo pido Sé más cutre Que Joder macho O sea He estado poniendo el título Y Y digo ¿Qué le pongo? Y veo un panda O sea He estado haciendo la miniatura Veo un panda Y digo Nada Le voy a poner esto De Un panda enfadado Se me come el bambú Creo que era Voy a ponerle esto Tío Parece buena idea Y pues nada Ahí estoy Con este nombre de mierda Nada de broma El título Es la polla Tío Me encanta Eh Hablando de Justo acabo de decir Un insulto Y Hay que decir que No me han desmonetizado Ningún vídeo O sea Se dice mucho Cuando se te desmonetiza Pero cuando No Se dice poco Pues yo digo eso Hace mucho que no me Desmonetizan Ningún vídeo Y es algo que Que hay que Agradecer Porque la verdad Es que no me lo esperaba Yo me esperaba Que me empezaran A desmonetizar vídeos Pero A punta pala En plan Nah Es broma O sea En teoría no Pero Si que algún vídeo Que he dicho Algún insulto Algún grito Esperaba que me lo Desmonetizaran Y para nada Me lo han desmonetizado O sea Yo esperaba de verdad eso Pero bueno Si no me lo Desmonetizo Mucho mejor La verdad Porque así Pues cobro los Tres céntimos Que consigo Y Todos contentos En fin Bueno El vídeo ya se está Terminando Gente Yo os lo digo Porque el timer Se está empezando A ir out Vamos a Hacer esto Vamos a cambiarlo Aquí por Prismarine Y no lo digo Como O sea Sé que lo digo Aquí un poco En plan Como si me quisiera ir Es que lo que quiero Es que es grabar Toda la serie En plan Modo maratón Y pues claro Si voy haciendo Esto Aquí A lo tonto En plan Si voy aquí Haciendo vídeos De media hora Pues al final Vais a ver Menos episodios Por así decirlo Yo prefiero esparcirlos Y que podáis verlos Porque teniendo en cuenta Que subo tres vídeos al día Pues hombre Que menos No, no, no te caigas Tío, no te caigas Estoy para matarte Ahí va No puedo poner agua No te mueras No te mueras No te mueras Puto del fin de mierda No, no te caigas No te caigas A ver Por favor Por favor Vale Te muero por aquí Ahí está Puto gordo Perfecto Luego Luego me quejo De que me dos Me desmonetizan Ahí estamos No te mueras Le pongo un poco de agua No te metas ahí Vale Tira para allá Buah Esta jugada Es la leche Iba a decir Otro insulto Pero nada Me callo Vale Ponemos por aquí Iba a decir que es la polla Pero bueno Vamos a seguir minando Lo siento Si alguien está viendo esto Con su hijo Y está ahí Lo siento No O sea No sé por qué pones a tu hijo A ver un contenido Que no es para niños O sea Claramente Mi canal no es de niños O sea Llevo media hora hablando de Twitter Twitter no es una red social para niños Pues mucho menos el canal Así que muchas gracias Y bueno Tampoco lo pongas a jugar a Minecraft Porque de verdad Minecraft es un juego muy violento Y he leído en las noticias Que la gente que Pues eso La gente que juega a Minecraft Luego Tiene coronavirus Y vale Lo siento Ya está Me he pasado Me he pasado Me he pasado Los esqueletos Nos están quitando vida Por fuego Así que voy a modificar esto Y ahora nos vemos Porque voy a tardar aquí un buen rato Muy bien Bueno Por suerte Está el Keep Inventory Y el Keep Inventory True Así que Perfecto Lo he colocado allá Pensaba que había perdido todos mis ítems Aunque yo ya había dicho anteriormente Que seguramente había Keep Inventory True Y efectivamente lo hay Y bueno Tenemos aquí un esqueleto disparándome Porque claro Claro Como antes me han tirado Y es todo súper justo Pero pues nada Como veis Los esqueletos se quitan vida Por el fuego Y como veis En la barrita de YouTube El vídeo se está a punto de terminar Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos en el siguiente Adiós